¡Suscríbete al canal! En este vídeo lo que vamos a intentar es con el mínimo presupuesto posible ver qué mejoras le podemos hacer al extrusor para poder aprovecharlo. Así que como veis yo lo primero lo tengo aquí completamente desmontado, veis todas las piezas, así que os iré poniendo algunos enlaces, algunas cosillas donde podemos conseguirlas. La primera mejora que vamos a hacer es, veis que tengo aquí los tres rodamientos que se enganchaban al soporte donde va el extrusor. La primera mejora que vamos a hacer es quitar el rodamiento de bolas ya que estos chinos no suelen ir muy bien y lo vamos a cambiar por un rodamiento IBUS. Es este tipo de rodamiento que es de un material parecido al plástico que no tiene los mantenimientos que si tiene un rodamiento de bola, por ejemplo, no necesita engrase, no tenemos que estar constantemente limpiando las varillas, los casquillos es una buena opción, pero hay que engrasar un poquito también y mantener limpias las varillas. En principio con este rodamiento evitamos todo eso. Es de los más silenciosos, pero tiene un problema. Este tipo de rodamiento solo va bien incrustado en piezas metálicas como esta. Piezas impresas no suele ir tan bien. ¿Por qué? Bueno, porque el problema está en las tolerancias. Esta pieza metálica es una especie de aluminio mecanizado. Tiene un tamaño perfecto. Las piezas impresas ya sabéis que incluso entre impresoras cambian las dimensiones. Entonces como este rodamiento IBUS vaya muy apretado en los contornos, desliza mucho peor. Así que bueno, en este caso vamos a hacer el cambio en estos rodamientos. La manera de cambiarlos, necesitamos quitar esta presilla, necesitaremos una especie de alicate con una punta muy fina. Yo en mi caso no lo tengo. Si os pasa lo mismo, ¿cómo podemos arreglar? Bueno, pues por ejemplo, una manera muy fácil es con dos llaves finas, metemos cada una en cada orificio y después las apretamos hasta que hagamos un TACS. Significará, como ya ha ocurrido aquí, que en uno de los lados, a ver si lo vemos, ahí, ¿veis? Se ha soltado y ha levantado. Pues bien, yo ahora simplemente tengo que tirar hacia arriba y ya saldrá esta presilla. Ya la he quitado, simplemente empuje hacia arriba con desoneador plano y ahora, incluso dándole la vuelta y con unos ligeros toquecitos, ahí, ¿veis? Ha salido disparado el rodamiento. Como veis, el tamaño es el mismo, así que simplemente tenemos que meterlo, ¿veis? En su sitio. Y ahora volvemos a poner la presilla. La presilla, volverla a poner es un poco más difícil que quitarla, ya que hay que, en aire, apretarla un poquito para que entre de un lado y después podemos, con el desoneador plano mismamente, empujarla del otro para que entre. Aquí podéis ver que lo que he hecho ha sido meter las dos llaves finas y luego, apretando con el alicate, he presionado con el dedo en esta zona hacia abajo y, ¿veis? Ya ha quedado insertada. Ahora puedo quitar las llaves y simplemente, con el desoneador, hacer fuerza hacia abajo. Ahí está. ¿Veis? Ya ha entrado uno de los lados y ahora el otro. Ahí. ¿Veis? Perfecto. De esta manera, ya he cambiado los tres a este tipo de rodamiento IBUS, por lo que ya hemos mejorado un poco de suavidad y reducido el ruido. Ahora voy a retirarlos de aquí, ya que esta parte ya estará terminada y vamos a ver qué es lo siguiente que podemos mejorar. Como podéis observar, ya los he atornillado, pero están flojos, ¿vale? Lo que es el apretado definitivo lo haremos al final, cuando esté ya en su sitio con las barras pasadas. Así que, de momento, esta parte ya la dejamos así. Otra mejora rápida e interesante que podemos hacer es cambiar el sistema de sujeción de la correa que, si recordáis, lleva unos tornillos que debemos atornillar por la parte trasera, por aquí, y la correa se ataba con una brida. Es un sistema un poquito malo, porque, bueno, por mucho que apretemos siempre va a haber un poco de holgura o que el tornillo se tuerza al tirar de él. Esta pieza impresa que tengo aquí, os pongo el enlace ahora mismo, en el vídeo, está en Teamiverse, y esta pieza impresa lo que hace es simplemente, con dos tornillos, se pueden poner cuatro, pero bueno, poniendo los dos de arriba ya nos basta, poniendo esta pieza aquí, como vemos a continuación, y atornillándola, tenemos un sistema que la correa entrará por esta zona, da la vuelta, y sobre sí misma encajará los dientes en esta zona, y ya nos servirá para agarrarla. Os veis que es un sistema bastante cómodo, queda perfectamente, no se mueve. En cuanto al extrusor, que veis que tengo totalmente desmontado, ¿qué mejora podemos hacer? Bueno, pues mirad, vamos a ir poco a poco. Lo primero que voy a hacer es, aislar bien de las corrientes de aire, que pueda venir del ventilador, etc., y que retenga el mayor calor posible, para que la sonda mida bien, lo que es el cubo calentador. Para ello, tenemos a la venta, esta de tipo de cinta, que es cinta Kapton, que hay gente que incluso utiliza, para imprimir sobre ella, las hay más gruesas, no tan finita como esta, y que se suele utilizar para darle una pequeña vuelta, sobre el cubo, para, digamos, aislar la temperatura, mejor, y aparte, para que no se manche. Venden también, por internet, este tipo de láminas, que dicen que es de fibra, para aislar el nozzle, pero mirad, esto era una parte entera, que hice un pequeño agujero, para el nozzle, pero veis, que al intentar ponerlo, ya se ha roto directamente, la calidad es muy mala, pero creo que os fijéis, que realmente la cinta, que lleva por encima, es cinta Kapton, así que ya sin más, voy a darle una vuelta, alrededor del cubo. Aquí, por ejemplo, podéis ver, cómo ha quedado. El siguiente paso va a ser, que no me gusta, el diseño que tiene el extrusor, que veis aquí, está suelto, que si recordáis, tiene un disipador por encima, con un ventilador, pues bien, este disipador, realmente, ¿qué está disipando? Bueno, está intentando disipar, el cuerpo, que está unido al motor, pero recordemos, que el extrusor en sí, es esta parte, que está abajo. Si vosotros conocéis, extrusores, como el E3D, es que tengo aquí a mano, tenemos siempre, el cubo calentador, y de arriba, esta serie, de láminas circulares, que es el cuerpo, del disipador. Entonces, si os dais cuenta, en cuanto salimos del cubo, ya estamos empezando a disipar. Este es el principal fallo de diseño, en el extrusor de la ANET, que aquí hay un pedazo, de barrel, sin ningún tipo de disipación. Vamos a ver, cómo mejoramos esto. Tenemos en internet, podemos encontrar, esta arandela roscada, la cual, al atornillarla, va a hacer una forma parecida, al extrusor E3D, que nos va a ayudar a disipar. Yo he pedido, tres por internet. Aquí veis, que he metido, tres de estas arandelas, la última acaba en plano, para que no termine, de esta manera, voy a meter, una arandela, que tengo por aquí, para métrica 6, para, para que de esta manera, como veis, tenga un pequeño margen, para meter el tornillo, que va a apretar, en este orificio de aquí, el bloque, que va atornillado al motor, contra nuestro carro. empiezo, empiezo, a enroscar un poco nuestra parte, ya meter, un poco, el tornillo, cogeremos nuestro carro, ya pondremos, esto en posición, para, antes de terminar de enroscar, esta parte, meter ya el tornillo, que va en esta posición. Aquí lo veis en su sitio, gracias a la arandela, libraremos, del plato inferior, y ahora, lo que tenemos que hacer, es montar el carro, para poder apretar, estos tornillos. Vemos en el montaje, que lo que necesitamos, es que el cable, del termistor, que tenemos aquí, este, no quede, por la parte de adelante, sino que quede por aquí, en la parte del motor, la única modificación, que voy a hacer, es, un cambio del muelle, ya que el original, la presión que hace, no es del todo, fuerte, que quisiéramos, lo que he cogido, ha sido un muelle, un poquito más largo, estos muelles, se venden para la cama, así que al ser un poquito más largo, lo que va a hacer, es más presión, del filamento, contra, lo que es la polea, que lo empuja, por último, en la parte del montaje, del motor, veis que he metido, un tornillo normal, para agarrar el motor, y después aquí, he puesto un separador, con un tornillo más largo, que agarra directamente, el ventilador, el cual, ya está apretado, voy a girar así un poquito, y veis que el ventilador, va a estar refrigerando directamente, la parte, de la disipación, queda en el frontal, de nuestro estrusor, y quitamos un poco de peso, al eliminar el disipador, refrigeramos el nozzle, la parte, antes de llegar al cubo, antes de que se meta, en la parte del motor, ahora voy a ponerlo en su sitio, y lo vamos a ver mejor, aquí podemos ver, el estrusor, imprimiendo perfectamente, veis, estamos refrigerando, directamente, lo que es la parte de abajo, el disipador, ya no necesitamos arriba, ese bloque, es un peso extra también, que de esta manera, vemos en todo momento, el filamento, como en grana, y los cambios de filamento, serán bastante más sencillos, ya que, veremos por donde está pasando, que era uno de los problemas, que había antes, que muchas veces, había que imprimir piezas aparte, para poder girar, por ejemplo, el ventilador, para un lado, y así, pues ver donde estamos metiendo, el filamento, de esta manera, eso quedaría solucionado, veis que me falta, el ventilador de capa, que lo tengo ahí de momento, ahí encima, quedaría más o menos listo, lo imprime perfectamente, aquí vemos, cuál sería el aspecto final, con el ventilador de capa, ahora vemos completamente, cómo pasa, el material, a través del agujero, que va al extrusor, no necesitamos el disipador, con lo cual también, bajamos un poco de peso, en el conjunto, ahora ya, para mejorar, lo único que nos quedaría, sería, como en este extrusor, que tengo por aquí, cambiar el motor, por un motor de este estilo, llamado pancake, que si comparamos, con este, que este tipo de motores, son mucho más ligeros, y para este extrusor, iría de sobra, y sería lo último, que podríamos hacer, para mejorar el conjunto, así que bueno, nada más, si algunos animáis, a hacer esta modificación, pues espero, vuestros comentarios, en el vídeo, y ya, os emplazo, al siguiente vídeo, que irá, de la modificación 2.0, del sincronismo, de los motores, del eje Z, un saludo a todos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!